¡Ay, chico, llévame en casa, todo el mundo! ¡Ay, eso me vuelve loco! ¡Ay, eso me vuelve loco! ¡Ay, vengan para atrás y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Vengan para atrás y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Vamos a portarnos mal en la mano y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Vamos a portarnos mal en la mano y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Valen para atrás y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Valen para atrás y vamos a portarnos mal en la mano! ¡Vengan para atrás y vamos a portarnos mal en la mano! Y en la noche y en la mitad se trataba para llevar Ahora sí, todo el mundo, las manos arriba Quiero ver las manos arriba y todo el mundo ¿Qué hacemos? Palma, 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 palma ¡Dale, dale! Estamos de fiesta ¡Escuchamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!